Niña muere asesinada por disparo en el cuello. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Una niña de 5 años fue hallada en su casa con un impacto de bala. Las autoridades han estado investigando lo sucedido. Amani Barringer, una niña de 5 años, fue encontrada con un disparo en el cuello en una casa en Elligood Lane el miércoles por la noche. Las autoridades comentaron que la niña tenía heridas que amenazaban su vida y fue trasladada inmediatamente al hospital donde murió. Los detectives que están al mando del caso afirmaron que en el momento del incidente, la niña se encontraba con dos adolescentes en la casa sin ninguna supervisión adulta. Después de que se interrogaran a los jóvenes presentes, las autoridades llegaron a la conclusión que el menor de 14 años es culpable de homicidio involuntario. Progreso Hispano News estuvo conversando con los vecinos del área para obtener más información. El ambulance came in and we saw them take away somebody which didn't look like an adult. It looked like a child. We weren't sure though. I didn't learn about any of the details until the news picked it up a little bit later. We found out that it was a five-year-old little girl. So it was upsetting to find that out because this is typically really family friendly right here. I feel like we have kids riding bikes and running around and playing all the time. El mayor de policía, Ryan Butler, pide ayuda y cooperación a los vecinos para que participen en la investigación y se pueda obtener más información. Enfatizó que la muerte de la niña debe ser una llamada de atención para la comunidad después de tanta violencia este año. El tiroteo está siendo investigado activamente como un homicidio y la policía todavía está trabajando para identificar a los testigos. Este es el homicidio número 84 en Charlotte este año. Para Progreso Hispano News, Nicole Tobar. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia.